Pero la Vía Verde no es exclusiva de la sierra... ...un pequeño camino conecta el carril bici... ...con la entrada a Doña Mencía... ...y es a través de este túnel como se conectan... ...pasado y presente, montaña y un pueblo acogeble. Siguiendo el empedrado del casco viejo y cruzando la calle ancha... ...el viajero encuentra a su paso... ...este conjunto arqueológico donde se unen... ...un castillo del siglo XV... ...un molino de aceite del XVI... ...y restos neolíticos y romanos conservados al sol. Junto a ellos, la Torre del Homenaje... ...un magnífico mirador... ...desde el que contemplar una vez arriba... ...la belleza panorámica del enclave. "...hemos hecho el ascenso a la Torre del Homenaje... ...como veis ahora sí que comprendemos... ...por qué el castillo de Doña Mencía se construye en esta ubicación... ...ya que desde aquí se atisba la llegada de cualquier contienda... ...desde aquí como ya hemos podido ver... ...en esta terraza se contemple, podemos entender muy bien... ...la historia y los entresijos del castillo... ...pero ya nos queda por descubrir muy poco de Doña Mencía... ...nos queda acercarnos a su bodega... ...lo vamos a hacer a continuación, para ello... ...vamos a coger la bicicleta, ¿me acompañáis?"